Estás muy cambiada, hablas muy bien, y te ves muy bien, te sentó la capital, ¿quién te terminó de pulir? ¿El maripozón? Auris me ayudó mucho, me dio hospedaje, me mantuvo hasta que empecé a trabajar, pero no me cambie el tema, doña. No, el tema de que me vas a pelear la hacienda, ¿y tú qué dijiste? Que me iba a asustar al verte, que te iba a dejar el camino libre, lo mío es mío, y nadie me lo quita. Perfecto, yo solo vine a decirte mis planes, nos veremos, doña. Está bien, vamos a terminar de quitarnos las máscaras, estás aquí por él, lo viste en la capital, y te viniste tras de él como la perra en celo que eres. Tilo, termina de decirlo de una vez, estás aquí porque sigues enamorada de mi hombre. No, 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 no